¡Aquí al delante! Bueno, más de izquierda alante. A la izquierda delante, bueno, guarda ahí Luceno, ahí va eso, no lo lleve. Ahí, ese es el paso, ese es el paso. No te llevas bajo el costero derecho ahora, ahí vas a fijarlo bien. Aquí va a ser la gente buena, a la derecha delante. Bueno, bueno. No te llevas bajo el costero derecho, ahí va eso, no lo llevas bajo el costero derecho ahora. Ahí lo llevas. Quédate adelante un poco, bueno. Seguimos así la gente buena, este es el paso. Sin quedarse con él, sin quedarse con él. Siempre andando de frente, a la derecha delante. Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos, vamos, vamos. La derecha delante un poco. Vamos, bueno, bueno. Un poco van a la derecha delante. Van a la derecha delante. Bueno. La derecha delante. La derecha delante. Seguimos así la gente. La derecha delante. La derecha delante. Seguimos así la gente buena. Seguimos así. La derecha delante un poco. Bueno. Van a la derecha delante. Bueno, bueno. La derecha delante. La derecha delante. Vamos a darle más paso. ¿Ven a la derecha? ¿Ven a la derecha? ¿Ven a la derecha? ¿Ven a la derecha delante? ¿Ven a la derecha? ¿Ven a la derecha? ¿Ven a la derecha? ¡Gracias!